Y la Vash es una de las más bellas islas bañadas por el mar Caribe. Está situada frente a la costa suroeste de Haití, a 30 minutos en barco desde Lecai, que es la tercera ciudad más grande del país. Y la Vash es un verdadero paraíso, y cuenta la leyenda que era la isla del tesoro del capitán Sir Henry Morgan y los piratas del Caribe. De hecho, cerca de la isla hay restos de naufragios que se visitan en unas excursiones submarinas increíbles, con casi 45 kilómetros cuadrados, y la Vash está formada por montañas, bosques de manglar, arrecifes y más de 20 playas. Es un lugar donde no existen carreteras ni coches. Sus 14.000 habitantes viven de la pesca artesanal y la agricultura, base de la economía de la isla. El gobierno de Haití ha elegido y la Vash para desarrollar su proyecto detonador en materia de turismo. El Ministerio de Turismo ha elaborado un completo plan de desarrollo de la isla como polo turístico de gama media alta. Este plan incluye 1.000 nuevas camas en bungalows y pequeños hoteles, 1.000 hectáreas en infraestructuras de base y 1.000 hectáreas para la agricultura. Así, el plan proyectado por el gobierno prevé un aeropuerto con una pista de 2.000 metros, hoteles boutique y pequeñas cabañas frente al mar en la parte occidental de la Vash, una zona recreativa con restaurantes y galerías de arte, una zona de servicio que incluye escuela comunitaria y hospital, y un puerto turístico, un museo subacuático y un centro de buceo profesional. Además, el gobierno se propone crear una granja para abastecer a visitantes y comunidad, mejorar las rutas pedestres, construir una red de transporte público a base de energía renovable y construir infraestructuras básicas como la red de suministro de agua potable, transporte, carreteras, aprovechamiento de la energía solar y formación profesional para los jóvenes. El objetivo es crear un nuevo destino para viajeros que buscan una experiencia única y algo de aventura. Este nuevo destino se va a construir bajo las premisas de el desarrollo de un turismo sostenible y comprometido con la comunidad, y el beneficio a los habitantes locales a través de la creación de empleo, la mejora de las comunicaciones y el desarrollo de las comunidades. El desarrollo del turismo es una de las apuestas más importantes de la Administración Martelila MOT para mejorar la economía de Haití. El turismo es un motor de la economía que permitirá crear nuevos empleos y que proporcionará nuevos ingresos al Estado. Con estos ingresos, el gobierno podrá aumentar las prestaciones sociales y el pueblo haitiano mejorará su calidad de vida. El proyecto de desarrollo turístico de Ilabash es una prueba de este compromiso. En esto estamos trabajando, para hacer un Haití mejor. Haití, vive la experiencia.